Muy buenas pequeños cadáveres. Continuamos con las aventuras de Jenisen. Estoy espiando el G... G-29. A ver si puedo conseguir información de sitios. Y bueno, lo que haré será ver un poco por aquí que hay y a ver si puedo hacerme las mejoras que me prometió Kohler. Vamos a piratear todo. Voy arriba... A ver qué hay... ¡Oh! ¡Adam! ¿Estás aquí? ¿Has venido? Me alegra que estés bien. ¡Claro que estoy bien! Hola, Aria. Sí. Faltó muy poco. Tuve suerte. Muchos no la tuvieron. Estaba aquí trabajando cuando llegaron los primeros informes. Fue un caos. Las centralitas ardían, la gente gritaba, todos corriendo para averiguar lo que pasaba. Luego cuando Miller me dijo que tú estabas allí. Estoy bien. Bien. ¿Lo estás buscando? Porque ahora mismo está liado. Una reunión con Leon, creo. ¿Sí? ¿Está usando la SRN ahora? Sí, acabo de verlo. ¡Oh! Eso me recuerda. Aquí está la tuya. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La tarjeta del campo de tiro. Chan cambió todos los códigos esta mañana. Dijo algo acerca de solo dar acceso a la gente que él apruebe. La bomba le ha asustado mucho. Es la tercera en seis meses. ¿Te lo puedes creer? Es... Me alegro mucho de que estés bien. Gracias, Aria. Te dejo que vuelvas a lo que estabas haciendo. Sí. Será mejor que baje. Va a ser un día ajetreado. Pásate luego si quieres hablar. Vale. Me pasaré. Recibido. Esta muchacha creo que estaba en la misión del desierto. Y... Y me quería hacer la mo. No. Eh... quería... Bueno, estaba en la misión y ya está. Ya está. No es tan difícil. Uh... Chip de procesador, eh. ¿Y esto qué es? Me gustaría tener... ¿Eh? Servidor SRN. ¡Ajá! Aquí es donde tengo que poner el chip espía. La mía, aquí hay de todo. Supongo que si... Me pongo el chip espía. Lo dejo ahí. Vale, ese chip espía está en marcha. ¿Recibes algo? Es raro. Ya está recibiendo una frecuente. Dios, Adam. ¿Miller está ahí ahora mismo? Eh... sí. Ya no. Tengo que irme. Agente Jensen. Agente Jensen. A mi oficina. ¡Ya! Voy. Un segundo. Y... ahora voy. Pero... un segundo, ¿vale? O sea... Con este despacho. Sí, Jim Miller. Primero voy a ir con la chica esta. ¿Qué pasa? Agente Singh. No esperaba verte de nuevo. Al menos de civil. Estoy de pasada. Quería daros las gracias a ti y a tu equipo por el apoyo en Dubai. La operación se jodió en menos tiempo que la tormenta. De nada. Pero no creo que hayas venido a darme las gracias. Eso. El director Miller me pidió que pusiera al día al agente McCready. Ahora tomaré un vuelo nocturno hasta Oman. ¿Irás a nuestra oficina allí? No exactamente. A una de nuestras bases secretas. Me haré pasar por un guerrero enemigo apresado. Estableceré contacto con los prisioneros Jhin. Y lideraré una fuga muy... conveniente. ¿Te reintegras con los Jhin? ¿No es mucho arriesgarse después de todo lo que pasó? No hay otra. La emboscada nos pilló a todos con el culo al aire. ¿Al G-O-29, los Beltauer, los Jhin? Debo regresar para tener todo cubierto. Espero que mi coartada siga intacta. Que te cargases el amplificador de señal del hotel debería ayudar. ¿Crees que los Jhin pueden rastrear a nuestros intrusos más rápido que el G-O-29? Tal vez. No les gusta que haya cabos sueltos. Una patrulla asesina de aumentados con entrenamiento militar. ¿Has visto algo así antes? Una vez, pero es una larga historia. ¿Se sacó algo en claro de la operación de limpieza? Cadáveres. Con aumentos. Sin rasgos identificativos bajo las máscaras doradas. Ni huellas, ni registros dentales, ni coincidencias de ADN. Profesional. Antiguos Beltauer, quizá. Muchos hombres y equipo desaparecieron tras el incidente. ¿Una facción de la competencia que se enteró de la oferta de Shepard? Es una posibilidad. Las auditorías e investigaciones de Beltauer durarán años antes de saber cuántas ratas escaparon del barco. Al menos recuperamos las armas. Sin registrar. Especificaciones avanzadas. Aumentos de grado militar. Suficiente para construir un par como tú. Era... broma. Cierto. Es el mundo que nos ha tocado. Alguien exento de la prohibición de aumentos armados es una herramienta. O un terrorista. En fin, Dubai. ¿Dubai? ¿Sabían exactamente cuándo actuar? ¿Puede ser que su base estuviese en el propio Dubai? No. Después del incidente, Dubai se convirtió en la tumba más lujosa del mundo. Ideal para los Jin. Pero para nadie más. Pensaba que los aumentos estaban mal vistos en Oriente Medio. ¿Por qué fue Dubai tan castigado? Porque era otro mundo. Dos mundos, de hecho. Uno de aumentos extremos en oro o cristal. Y otro de miles de trabajadores equipados para la construcción. Y... Ese día... Lo sé. No, agente Jensen. No puedes saberlo. Hay quien lo llamó castigo divino. Pero lo de ese día no fue obra de un dios compasivo. Bueno. Pues vámonos. No envidio lo que te espera. En realidad lo estoy deseando. La verdad es que... Cuando llevas tanto tiempo viviendo en tu cierto... Solo te sientes un impostor aquí. En el mundo real. Sí. Comprendo la sensación. Bueno. ¿Qué pasa? Esos tíos parecen fantásticos. Quiero... leer. ¿Vale? Lo llevo y tan rápido como fue. Eres Jensen, ¿no? Sí. Déjame en paz. ¡Qué pesado! ¿Tú eres? Sí. Mierda. Eres Jensen como tú, ¿no? Sí. Ah, este es el mío. ¡Ja, ja! Está en la sala. Habéis practicado lo suficiente. Bla, bla, bla. Todo el personal está relacionado con... Federación. Mejor así, por ello. Un millón de los nuestros nos corresponde a vengarlos. Cuando sean conmemorativos. Bla, bla, bla. Un psiquiatra. De los derechos de los aumentados en un mundo que se ha vuelto contra ellos. No lo sabes. Vale, no sabía que esto era lo mío. Campeonato... Ah, campeonato. Campeonato de tiro. Peter Chang. Dios, Jensen, me enteré de la explosión. Deberíamos trasladarnos. Estaba pensando en acorralar al director Miller y decirle que aquí no estamos a salvo. Estamos bien, Chang. Es que relájate. ¿Dónde? Nadie sabe dónde estamos. No hay razón para estar paranoico. No, en eso te equivocas. Están intentando descubrirnos, Jensen. Alguien. Acaban de piratear para Hadovos. ¿Nuestra empresa tapadera? Pensaba que era falsa. Ojalá fuera falsa. Miller me puso a limpiar una grabación de seguridad del ataque. Para investigar quién es esa gente. Mientras tanto, quizá ellos intenten averiguar quiénes somos nosotros. ¿Por qué sino mirar en una empresa de importaciones? ¿Crees que alguien ha descubierto que la empresa es una tapadera? Quizá sepan lo que pasa aquí abajo. Tenemos muchos enemigos. La gente que voló la estación de tren. ¿No crees que les encantaría saber dónde estamos? Tienes que ayudarme a descubrir quién nos investiga y obligarles a dejarlo. Eh... A andar. Necesitaré más información sobre ese fisgón. No sé seguro si han descubierto nuestra tapadera. Pero si es así, hay que saberlo antes de que el enemigo pueda hacer algo al respecto. Vale, ya tengo misión secundaria. ¿Nivel de amenaza? ¿De verdad crees que corremos peligro aquí? ¿No será alguien curioseando en la página falsa de una empresa falsa? Si alguien me apunta con un arma, imagino que está cargada. Si alguien piratea el sitio web de la empresa que nos sirve de tapadera, imagino que lo hace por algún motivo dañino. ¿Por ejemplo? Todo depende de quiénes sean y de lo que sepan. Pero lo que hacemos es detener terroristas. Si esos terroristas descubren dónde estamos... ¿El GO-29 quiere intimidar? Claro. Y lo que es más importante, Chang quiere seguir de una pieza. No todos aguantamos las explosiones como tú. ¿El hacker tiene modus operandi? Pensé que podía ser el colectivo. Pero no lo tienes claro. No es el estilo de ya no dejar un rastro tan obvio. Pero sea quien sea podrían descubrirnos. Si el colectivo descubre desde dónde trabajamos... Dios, Jensen. Que sí. Que ya lo sé. Eh, no digas mierdas así. Ya estoy bastante nervioso de por sí. Vale, relájate. Cuéntame algo de la empresa tapadera. Diseñamos Praja Dobos para que fuera totalmente anodina. La clase de sitio por el que pasas cien veces y no lo recuerdas. Evidentemente ha captado la atención de alguien. ¿Qué pasa si nos descubren? Mi opinión, nos desmantelan y desaparecemos. Agentes escondidos y el director enterrado en algún agujero. Adiós fiesta de navidad. Me parece bien. Necesito que averigües todo lo que puedas sobre el fisgón. Asegúrate de que no corramos peligro. Vale. Vale. ¿Tienes alguna pista? He rastreado al hacker hasta un apartamento sin alquilar. 33 Halafni, última planta. Bajando la calle. El tío pasa al lado nuestro todos los días. Seguramente hasta entra. ¿Estás de coña? ¿Ves? ¿Ya lo notas? ¿Esa sensación de que te entierran vivo? Corrígeme si me equivoco, pero se supone que debemos sospechar de lo que ocurre fuera de estas paredes. Nunca es tan sencillo. Ve a ese apartamento. Accede al ordenador que utilizaron y averigua lo que puedas. Y ten cuidado, Jensen. No sabemos con quién tratamos. Echaré un vistazo. En cuanto me entere de algo, lo sabrás. Creo que he ido a ese apartamento. Y tengo que ir al punto de interés este. Así que... Un segundo. Voy a piratear esto. Venga. Ya está. Hola. Fragar. Comunicación de código está usando. Bla, bla. Vale. Vale. Vamos al campo de tiro antes. Venga. Ya está. Venga. Yo quiero... Jo. Aria. Hola. Vamos a ver. Compo de tiro. Mentira. ¿Negarse a qué? ¿Bromeas? De momento eres el único agente aumentado activo que tenemos. Espero que eso cambie. Se lo pido todas las semanas, pero de momento siempre me deniega el permiso. ¿Sí? ¿Te ha explicado por qué? Dice que mi nivel de estrés es demasiado elevado. Me dijo que debería apuntarme a clases de meditación y llevarme a Chang para que se calmara y dejara de cambiar los códigos de seguridad constantemente. Es una mierda. Porque quería averiguar quiénes eran aquellos intrusos de Dubai. ¿Por qué Chang? ¿Después de la bomba, cuando Chang cambió las terraturas y los códigos, lo hizo siguiendo órdenes? ¿Había una amenaza creíble a nuestra ubicación? Quizás. Pero no lo creo. Ya sabes cómo se pone. Pero esta vez no ha sido el único que ha reaccionado desproporcionadamente. En estas 36 horas ha pasado mucha gente por aquí y la policía estatal no ha sido muy cooperativa. Me lo imagino. Tardamos varias horas en recibir las imágenes de seguridad de la estación de trenes y las calles cercanas. Es como si no confiaran en la Interpol. Es raro. Casi entiendo la paranoia de Chang. Bueno, Chang no se fía de nadie. Y menos de los agentes de la ley. Si ya creías que era nervioso antes, este ataque le ha vuelto todavía más maníaco. Está haciendo conexiones que nadie más ve y algunas puede que ni existan. Las explosiones tienden a dañar las piezas electrónicas delicadas. ¿Verdad? Prueba decírselo. Bueno. Decías que tu nivel de estrés afectaba tus opciones de convertirte en agente de campo. ¿Por qué? Tengo una extraña resistencia a la neuropocina. Necesito más que una persona normal, sobre todo en situaciones estresantes. Dicen que sería demasiado cara. No es solo discriminación, eso sería más fácil de entender. Es una combinación de cosas. Vaya. Esa combinación de cosas está bastante mal en Praga. Y cada vez peor. Lo sé. Pero la Interpol es la única agencia que me ha dado una oportunidad. Y si me asignan aquí me conformaré, aceptaré cualquier cosa que quieran ofrecerme. Bien. Me ha llevado meses de rehabilitación acostumbrarme al brazo nuevo. Aprender otra vez a disparar, a atarme mis propias botas. Pero lo logré. Y ahora soy mejor que antes. Quiero y puedo ayudar. Mi sitio está ahí, fuera donde puedo aportar algo. Tú lo sabes. Y si tú has podido, yo también. Vale. Me gusta la mentalidad de la chica. No te rindas, Aria. Semperfi. Hurra. No me creo que Miller le asignara la máscara dorada a MacReady. Lo siento, Adam. Tú también estabas. Estarás tan cabreado como MacReady porque a esos tíos le soplaron lo del equipo de Dubái. No sé lo que habría pasado si no hubieras estado allí. El agente Singh podría haber muerto. Y podría haber sido peor. Por eso quiero encontrar a esos tíos. Quizás hable con MacReady para ver si puedo ayudar. Te deseo buena suerte. A mí me gritó por ofrecerle ayuda con el caso. Debería haberme guardado su tarjeta nueva. No quiero que me dé guerra en el campo de tiro. Bueno. Bueno, te dejo que vuelvas al trabajo. Sí, claro. Hablamos luego. Vale. Eh... Quiero hablar del campo de tiro. Aquí. Jolines. Toma. ¡Ajá! Campo de tiro. Vamos a ver qué hay. Entrar al campo de tiro. Vamos a hacer un par de tiros. A ver qué pasa. Así que has decidido que necesitas entrenar, eh. Sí, bueno. Salir del campo de tiro. Cojo mis cosas. Y venga. Esto mola. Porque me han enseñado cosas. El que estaba con las operaciones conmigo. Ese impacto en tus sistemas no te estará afectando a la cabeza. Te obliga a hacer cosas. No me volveré loco y empezaré a atacar a gente. Si es lo que te preocupa. ¿Te han dado el visto bueno? ¿Ningún problema con tus aumentos? Ya me he ocupado. Bien, bien. Con todo lo que está pasando. Sabes que te necesito al cien por cien. Por supuesto. Te has cabreado cuando me has llamado. ¿Va todo bien? No dejes la acción, Jensen. Lo lamentarás. En cuanto entres en una oficina. La política acabará con tu paciencia. ¿Los jefes te dan problemas? ¿Qué? Ah, eso. La policía estatal es el problema. No se echan de la investigación de Rusichka. Necesitaría que fueras allí y lo evites. ¿Me asignas al atentado de la estación? ¿No a Dubái? Olvídate de Dubái. Se está ocupando Macri. Insistir. En el debido respeto, en Dubái nos pillaron por sorpresa. Y esos mercenarios dieron mucha guerra. Me gustaría conocerlos. Eran aumentados, Jensen. Es muy posible que esto acabe apuntando a nosotros. Claro. ¿Al de la estación de tren? Puede. Es posible. Pero no lo sabremos seguro si no investigamos las dos cosas. Mac es un buen agente. Seguro que descubrirá algo sobre las máscaras doradas. Claro. Y en cuanto volvamos a meter a Sin en los jeans, podrá usar su red para descubrir todavía más. Suponiendo que su tapadera siga activa. De todos modos, investiga lo de Rusichka, antes de que la estatal nos joda la escena del crimen. Sí, señor. ¿Dices que están intentando sacarnos? Esta mañana envié a Fletcher para supervisar la recolección de pruebas. Parece que le han detenido. Porque desde entonces no ha vuelto. No nos dejarán fuera. La República Checa firmó nuestro mandato de la ONU. Nos dieron jurisdicción sobre las investigaciones de terrorismo. El antiguo director de los servicios de información de seguridad dirige ahora la policía estatal. Ha encontrado un tecnicismo. Y dice que este ataque es la excepción por terrorismo doméstico. ¿Doméstico? ¿Dominismo doméstico? ¿Dominismo doméstico? ¿La coalición de los aumentados? Me da igual lo que diga. A lo mejor tiene hasta razón. Pero quiero que estemos ahí para averiguarlo. Chan dice que le pediste que limpiara las grabaciones de seguridad del atentado. A lo mejor nos dicen algo. Puede. Pero entre tú y yo... Chan está un poco más alterado desde lo de Rusitska. No sé si podemos esperar a que se aclare la cabeza. ¿Por dónde empiezo? Técnicamente tendrías que hablar con la psicóloga antes de volver a la acción. Paso de lo que eras. Muy oportuno porque ahora mismo no está en la oficina. Y no quiero perder más tiempo. ¿Cómo voy a Rusitska? El transporte público no para allí. Lo harán para ti en cuanto haga una llamada. Vete al metro y llámame cuando estés. Buena suerte agente. Pues nada. Vale. Pues tendré que ir hacia allí. Esta caja fuerte está abierta. Supongo que este no tiene... Tengo esto. Nuevo punto de praxis. Sí. Fortify. O hack. Estaría bien tener esto. Sería el máster del universo con esta mierda o algo. Yo que sé. Normalmente... Mira, me voy a poner esto. Si ya puedo hacer lo que sea. Estoy hasta los huevos de dar explicaciones. Necesito la tarjeta de acceso y Jim Miller. Vale. Eh... Aquí es donde estaba antes. En fin. Eh... Hablemos con nuestro jefe de antes. Que estaba aquí. De Macri. Pero antes. Entremos a su PC. Eh... Introducir contraseña. Ehh... SIRP... ... Ehh... Ehh... Y sucio... Ehh... 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 Entrada libre. Sí. Ah, vale. Perdón. De momento. Por eso hiciste bien en deshabilitar el amplificador de comunicaciones de los yin en Dubái. Sin sigue infiltrado. Espero que cuando regrese a Basra use sus contactos para profundizar. Puede que los locales conozcan a esos simpáticos máscaras doradas. Otros cabrones de la yihad con ganas de hacer ruido. No sé. No tengo claro que a ella que buscara a esos tipos en el desierto. ¿Y eso? ¿Tienes alguna información nueva que desees compartir? Vamos, Macridi. Esos tipos estaban aumentados con hardware militar. Los aumentos corporales van en contra de las creencias de los musulmanes. No eran yihadistas. Nos enfrentamos a algo nuevo. Ya veo a dónde quieres llegar, Jensen. Y te pido ahora mismo que lo dejes. Este no es tu caso. Joder, macho. Cuando estés en dientes, lo mejor. Tienes razón. Es tu caso. Quién sabe. Tal vez si excavas suficientes hoyos en el desierto acabarás encontrando algo. Ahora sí que te estás enfadando, ¿no? Escucha. Sé que tengo un carácter fuerte. Mis tres exmujeres lo corroborarían. Pero soy así. Aparentar delante del chico nuevo no cambiará como soy por dentro. Aprecio que seas sincero. Bien. Pues cuando digo que me impresionó como te defendiste en Dubái, puedes apreciar que lo digo en serio. Con esa tormenta de arena dando por culo, sacarle las tripas al helicóptero fue una idea muy brillante. Pero esa misión ha terminado, igual que tu vinculación con ella. ¿Entendido? Eres un mierda. ¿Cómo has conseguido tener ese carácter tan alegre, Magritte? Saber sobre mí no nos hará amigos, Jensen. Pero te lo contaré igualmente. Me uní al ejército justo después de la secundaria. Pasé a las fuerzas especiales a los 25. Y al RRE cuatro años después. O sea que tienes 30. Regimiento de reconocimiento especial. O 29. Una edad de élite. Oh, sí. Era muy sofisticado. Todo era a champán y limusinas. ¿Qué sucedió? Tras 12 años persiguiendo escoria terrorista en cada desierto sobre la faz de la Tierra, comprendí que el mal que produce este puto mundo no tiene fin. No veía la razón para continuar haciéndolo. Así que lo dejé. ¿Y qué te devolvió a la vida? Supongo que el propósito. Una herramienta se oxida si no se usa. Así que estoy de vuelta, cumpliendo mi propósito. Como tú también eres una herramienta, seguro que lo entiendes, ¿no? ¿Y Oman? Sí. Pero dime, ¿por qué crees que los cuerpos de Dubái fueron enviados a Oman? Y yo qué sé. Dicen que en Oman estaban cabreados porque nos invitaron a la fiesta primero. En realidad no puedo culparles. ¿No te parece raro que nos llamaran a nosotros? Hace tiempo que dejé de plantearme el porqué de las órdenes. Lo que me dijeron es que éramos los únicos preparados. Sí, eso he oído yo también. Entonces sabes lo mismo que yo. ¿Eso es todo? Vale. Qué majo que es. Qué majo que es. Menos mal que entrara en tu PC. Y ya está. Me tomo por culo. Pesado. Hostia, a este no le he pirateado. ¿Dónde estás? Quizá la conexión sea que no hay conexión. Vámonos. Hola, Adam. Hola. Quiero oírme. ¿Miller? ¿Puedes arreglarlo? Soy piloto, no programadora. Puedo hacerlo, pero me hará falta tiempo. Vale. Hostia, esta no era la pava. No creo nada de lo que dicen. ¿Que me pusieron de sustituta de la otra? ¿Tú quién eres? Perdona por lo de antes. Si la tienda hubiera estado vacía. Todos tenemos nuestro papel, Shedlach. ¿Qué tal el tuyo? Estoy empezando a respetar a los delincuentes con negocios tapadera. Envíos con retraso, problemas con los suministros, registros aduaneros aleatorios. Creía que la tienda era una fachada. La mejor tapadera es una empresa real. Praha Dobos está registrada como corporación internacional en todos los países de la UE. Puedo disponer de oficinas, estaciones de tránsito o almacenes en cualquier punto de Europa en 72 horas. Vaya. Por casualidad, ¿no habrás hablado con el agente Changa ahí abajo? Eh, sí. Me dijo que os han hackeado. Estoy en ello. Bien. Dormiré mejor sabiendo que un agente de campo experimentado está en ello. ¿Agento de campo? Los dos sabemos de qué va esto, Jensen. Hay dos tipos de agentes en esta oficina. Los que se patean el terreno para trabajar las pistas y los que las analizan. ¿Y crees que Chang es uno de esos? Creo que Chang vive demasiado en su cabeza. Es bueno, muy bueno. Pero también es bueno que el grupo de operaciones haya traído una nueva psicóloga este mes. ¿Sabes algo acerca del hackeo? Chang sabrá más que yo. Acabo de decirle que estaba pasando algo raro. Accesos a los recibos de suministros, información incompleta en los pedidos y cosas así. Eso suele pasar desapercibido. Me sorprende que lo vieras. Cuando llevas tanto como yo haciendo esto, empiezas a cuestionarlo todo. Además, esa anciana no deja de aparecer por aquí. ¿Problemas? Charlatana. Pensaba que simplemente se sentía sola. Hasta que la vi observando el terminal cuando creía que yo no miraba. ¿Y le dijiste algo? Se lo dije a Chang. Le pedí un agente de campo. Bueno, me iré. Así que hay una ancianita. ¿Qué? Chang, yo debo mantener mi tapadera. Me alegra que no te pasara nada en el atentado, Jensen. Operaciones necesita gente como tú. Gracias, Zelda. Cuídate. Qué maja. Vale, pues vamos a por esa ancianita. No me lo puedo creer. ¿Por dónde estás aquí? Sí, hijo de... Vale. Eh... No. Misiones secundarias. Me he encontrado la fuente de pirateo. Que está... Vale. Donde yo pensaba. Está por aquí. Es la vieja. Y son estos edificios de aquí. Tercera planta. Por lo que había dicho. No es posible. No sois vosotros, ¿verdad? No. ¿Quieres hacer negocios? ¿Quieres...? ¿Sabes? No. Tal vez luego. Putas tuercas. Te relajas. Malditas disputas familiares. Porque no es aquí, ¿verdad? Porque no es aquí, ¿verdad? 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 Si no, es el otro lado. Tiene que salir al otro lado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo estoy caminando. En realidad corriendo, pero bueno. Tercera planta. No era aquí. ¿Qué pasa? ¿Verdad? 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 ahí. Vale. Sí que estamos bajo tierra, ¿eh? Me gustaría ir por aquí. Pero aquí hay una mina. ¿Qué tengo para...? ¿Tengo para lanzar nada? Ah, sí. Ahí no. Este es el dos. Este es el uno. En fin. Vaya. Espérate un momento. Estado de búsqueda. Hay alguien aquí. Más bien, el otro lado. No, no importa. No. 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 No dejaré que las paredes se nos caigan encima. En fin. Me quedaré aquí de mientras. Ahí está. Ya no ha buscado a nadie, así que vámonos. Dicen que están las alcantarillas y yo estoy un poco tomado por culo. En estas alcantarillas. Vale. Izquierda. Nada sospechoso. Y por aquí. Nos vemos allí, ¿vale? Tengo algo que buscáis. Agregués. Sí. No. 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 Bueno. No. 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 Y en principio Nivel 3 Pues no tengo ni idea Porque no sé ni siquiera si hay alguien Cerro la puerta por si acaso No sé ni dónde me he metido Maritín de armas Bueno Me parece bien Ahora Debo encontrar El sitio Que aquí no es Es en el otro lado Donde verán nuestros amigos El próximo lunes se celebrará una vigilia Frente a la antigua clínica Alim Sería fantástico que los aumentados de esta ciudad pudieran contar Es por aquí Tienda de música Vaya Oh, esto es increíble Oh, he abierto una tapa En fin, vamos a por ellos No existe Lo que llamamos Libre alegrío Estamos programados Desde que nacemos Cultura Historia Creemos que tomamos decisiones Pero Todo está programado Vale No parece un sitio Especialmente acogedor Te lo estoy diciendo Oigo susurros en la pared Y dicen la verdad No será dentro de tu cabeza Calla No será por aquí Son civiles Pensaba que eran señores Malvados Un civil ¿Qué hay aquí? Escalera Pero esto me lleva atrás de la alcantarilla No, no quiero ir a la alcantarilla Quiero ir A un sitio más bonito Por aquí, por ejemplo Donde no sé qué pasa Pero Debe haber algún Genio informático No hablo con extraños Si tú eres la viva definición De un extraño Vale Te tiro una impresora en la cara Otro civil Tiene que haber un señor por aquí Que me hable Ojo Solo me falta aquí Un sitio donde saltar Me da que es Ahí No llego Y por ahí El hackeo Del juego Ajá Por ahí hay cosas Cosas que parecen Más interesantes Pobre chico Una escalera Muy útil Para tener unas alcantarillas No sé Debe tener comida O algo Ajá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?